Millones de personas están atrapadas por la guerra. O huyen de la violencia. ¿Por qué nos cuesta tanto ponernos en su lugar? Médicos Sin Fronteras te invita a conocer cómo viven los refugiados y las víctimas de la guerra. ¿Cómo es su ida? ¿Dónde se refugian? ¿Cómo se sienten? Acércate a sus vidas a través de la realidad virtual. Son millones de hombres, mujeres y niños que se han visto forzados a huir.